¿Tú necesitas problemas, sí? ¿Problemas? No. ¿Con tu aire? Sí. ¡Oh, mira, mira quién hay allá arriba! ¡Ya claro! ¡Mucha! ¡Oh, pero esos están... ¡Pero hay muchos! ¡Mi hija! ¿Dónde está tu hija que no la veo? ¡Mi hija! ¡Oh, mira, mira! ¡Mucha! ¡Déjame la otra cámara! ¡Es como mi hija! ¡Déjame la otra cámara! ¡La otra! ¡Así! ¡Buah! ¡Madre mía! ¿Te gusta este padre hacer fotos? ¡Me gusta este padre hacer estos senderos en polta! ¡Ya! ¿Tú recibes tu cámara?